Oiga, auditorio, y realmente quienes hemos pasado por este proceso de los niños, los hijos que salen de una institución para pasar al siguiente ciclo escolar o al siguiente nivel educativo, nos hemos dado cuenta de que son gastos realmente en muchas ocasiones muy fuertes, que se tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para cubrir todas estas necesidades y no se vale, no se vale que gente sin escrúpulos, gente que no tiene esta capacidad para realizar el trabajo que ofrece, pues anda engañando y además gozando de impunidad. Mire, le comento esto porque varios de estos padres de familia tuvieron que hacer un gasto doble, habían contratado ya los servicios de Jonathan Luna, no les cumplió, lo poco que les dio estaba en mala calidad y tuvieron que hacer un doble gasto. Este es el trabajo que les entregó este hombre al que hoy vienen a anunciar y este es el trabajo que después tuvieron que contratar, que recibir, hacer un doble gasto. La diferencia en las fotografías, pues lógicamente se nota, en esta pues se aprecia mucho más la galera de, me imagino que es un espacio deportivo, ¿verdad? De la escuela Luna Vicario, de la escuela. De la escuela Árez. Y en la otra, pues por supuesto que se enfoca más ya a los chiquitines. Estas son unas de las muchas deficiencias que hoy tienen inconformes a los padres de familia. Le quiero preguntar a nuestra invitada del día de hoy, que también está con nosotros en Espacio Ciudadano, a Leticia Leiva Jiménez. Tú tuviste que hacer un doble gasto por este material que no se te entregó a tiempo y lo poco se te entregó, fue en mala calidad. Sí, definitivamente tuvimos que, pues dos días, o sea, el señor nos había puesto en el contrato un tiempo límite para entregarnos el trabajo, pero nos lo fue posporgando, postergando. Y ya el día que nos lo iba a entregar, pues ya fue el miércoles de la semana pasada, porque incluso la clausura fue el domingo y nos lo estaba entregando miércoles. Y fue el miércoles cuando nos dimos cuenta que la carpeta, para empezar la foto, pensamos que nada más la foto del cuadro estaba mal. Y ya después fueron saliendo los demás detalles de los otros materiales. La foto infantil, que de plano fue un tijero, unas mamás, ese no eran nuestros hijos, porque estaban mal hechas las fotos. Algunos no se les veía la oreja, otros niños salieron riendo y eran, son fotos para el certificado, que obvio no tienen que ser así. Y pues ese mismo día tuvimos que, bueno, más bien una mamá, y llevó un fotógrafo que empezó de miércoles. Ay, todavía, en el paquete anterior incluía la carta de buena conducta de nuestros hijos y la constancia, o nada más la carta de buena conducta. Una carta de buena conducta. Bueno, que esa carta se le estuvo pide y pide, porque esas tenían que pasar primero por dirección, para sellar y ver que quedaba bien, y tampoco esa no nos entregaba. La carpeta también tenía que darse en dirección para que ya no se movieran de ahí, para el día de la clausura, y no la tenía. O sea, ese día que nos fue a entregar la foto, se supone, ese día nos iba a entregar todo junto, y la constancia, la carta, no la tenía. Y nos dijo que la entregaba al día siguiente. Todavía la maestra del grupo fue y le dijo que eso no podía ser, porque eso lo tenía que tener antes, incluso que los demás. Y entonces, eso le digo, fue el miércoles, ya tres, cuatro días antes de la clausura, y entonces fue cuando se contrató al siguiente fotógrafo, que por el trabajo urgente que hizo, pues nos tuvo que cobrar obviamente más caro. Claro. Ajá, porque él tuvo que entregar ese mismo día la carta de buena conducta de todos los niños, y la constancia de estudios, porque no nos iban a entregar constancia de estudios. Y bueno, ya ese es otro tema, pero pues el muchacho hizo dos documentos para la escuela y la carpeta que entregó el mismo día. Pero pues, obvio, corrió a nuestro gasto de nosotros, porque ya fue un trabajo urgente que teníamos que entregar nosotros como padres del sexto grado. Mire, auditorio, están Leticia, es otra de las madres de familias afectadas, pero también están con nosotros Concepción Vázquez Hernández y Erika Guadalupe Vázquez, también la saludo esta mañana. Por demás, preguntarte, ¿cómo te sientes, Concepción? Pues muy molesta, ¿no?, ante todo, porque este señor quedó muy formal del día miércoles 12 entregarnos el trabajo. Nosotros ya estábamos confiados en que ese trabajo, pues ya estaba iniquitado, y resulta que no, ¿no? La carpeta estaba mal, las fotografías estaban muy cerca, por lo cual se les veía una cara, pues, demasiado grande, mal tomadas, mal enfocadas, no se les veía la oreja. Dice el director, es que para estos documentos no pueden salir las fotografías así, tuvimos que repetir fotografías. La foto grande, que era la principal, no estaban bien los datos. Se tuvo que contratar a otra persona. Esa persona, pues, obviamente nos costó más, pues, porque ya era un trabajo urgente, ya no era con el tiempo en que el otro fotógrafo había tenido. Esta persona nos dice en su momento de que nos va a entregar el dinero, y sin embargo, pues, no fue así, ¿no? Ni dinero, ni trabajo, y pues, seguimos esperando, y todavía esta persona, pues, se burla de nosotros, porque nos da una fecha para entregarnos el dinero, nos cita a las mamás después para decirles que les iba a entregar el dinero, que si no estaba él, se lo iba a dejar con su esposa, y sin embargo, no fue así, ¿no? Ni dinero, ni trabajo, ni nada. Entonces, digo, es que no es posible, pues, ¿no?, de que esta persona, pues, se esté burlando de nosotros, ¿no?, porque no nos ha entregado. Hasta estas fechas no hemos visto absolutamente nada, ¿no? No han visto nada. Lo han ido a buscar, Erika, han platicado con él, nos comentaban las madres anteriores que estuvieron aquí en este estudio que han recibido amenazas, advertencias de que, si siguen insistiendo, se van a enfrentar con la organización 14 de junio. Sí. Sí, de hecho, sí, este, lo fuimos a buscar el día jueves. Fuimos a su domicilio, nos reunimos, pues, la mayoría de los padres de familia del grupo, y fuimos a su domicilio a buscarlo, estuvimos buscando, incluso estuvimos buscando el estudio, supuestamente, ¿no?, que, a fin de cuentas, fue su domicilio, la casa donde fuimos, estuvimos esperando a que el señor llegara, nunca llegó. Nos recibió una persona que dice que es su hermano, y con él fue el que pudimos dejarle un recado, de que, por favor, contestar, incluso las llamadas se les ha estado marcando a este señor, y las contesta, pero al ver que, a escuchar que somos nosotros, este, nos cuelga, nos corta la llamada, no quiere hablar con nosotros. Al otro día, este, pidió que se fueran nada más las dos madres de familia, se puede decir que encargadas del grupo, para que hicieran la entrega del dinero, pero siempre y cuando le entregáramos todo lo que ya nos había dado, que eran las dos invitaciones y la carpeta. Entonces, se ha tratado y se ha buscado formas de llegar a un acuerdo con este señor para que nos regrese el dinero, pero no hemos tenido suerte. Este señor, pues, se niega, pues, y las dos mamás que fueron, hablaron con él y dijo que, pues, no va a entregar nada, que le hagamos como queramos, que si queremos ir a la Profeco que vayamos. Incluso él dijo, ahí está la oficina donde se hacen las denuncias en la Profeco, y ahí tengo mi licenciado que va a hacer él. Ahora sí que él es con lo que se va a amparar, pues, y el contrato y todo. Entonces, pues, dijera a la mamá aquí que se burla de nosotros. Entonces, por eso también venimos aquí a pedir el apoyo en este espacio, para dar a conocer, pues, que este señor es un defraudador. Es un defraudador y además me dicen por ahí tenía ya antecedentes de haber engañado a otra institución educativa. Así es. Anduvimos investigando, tratando de buscar información de este señor, y igual ha defraudado a otras instituciones también, de la misma forma. No entrega los trabajos. No lo entregó ni en tiempo, ni en forma, ni en la calidad que nos mostró en el momento que se hizo el contrato. Bueno, a pesar de que él presume que tiene muchas influencias en la Profeco, ¿ustedes están dispuestas a no dejar? ¿Están dispuestas a presentar una denuncia en esta instancia? Sí, así es. Incluso, pues, la verdad no pudimos reunirnos todos los padres el día de hoy. Lamentablemente muchos trabajamos y no tenemos, algunos tenemos la disponibilidad de poder seguir en este proceso, pero sí tenemos toda la intención de ir a la Profeco, denunciar y hasta donde tengamos que llegar para que este señor, pues, no se quede con nuestro dinero. Erika, Concepción, Leticia, yo las exhorto a que le den seguimiento a esta denuncia que ustedes ya hicieron. Que el asunto no se quede nada más en la denuncia pública, que vayan a las instancias, porque precisamente por la falta de tiempo de algunos padres, porque ya no se insiste, es que este hombre comete fraudes una y otra y otra vez. Hoy fueron ustedes, el próximo año podrían ser otros padres de familia. ¿Es necesario marcar y sentar un precedente para que estas personas que no son profesionales en el ramo que sea, eviten estar sorprendiendo a padres de familia que con ustedes depositan su confianza en ellos? Es un hecho, entonces, de que van a ir a la Procuraduría Federal del Consumidor. Vamos a hacer ahorita una pequeña pausa, regresamos para seguir platicando con ustedes. Solamente, auditorio, quiero presentarle estas imágenes de un hecho que también está afectando a un grupo de la sociedad, es el paro de actividades en el Hospital Regional de Putla de Guerrero. Este hospital se ha ido precisamente a paro porque los médicos no tienen medicamentos, no tienen lo más básico, están trabajando en condiciones que no son las más adecuadas y hoy, precisamente, quienes están pagando las consecuencias son los usuarios de los servicios de salud. Es el segundo hospital en el estado de Oaxaca que se mantiene en paro de labores. Miren ustedes las condiciones en las que se encuentran estas instituciones. No hay ni siquiera suero para podérselo suministrar a los pacientes. Es lamentable la situación en la que se encuentran las instituciones de salud en el estado. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos a la señal 071 de ISI, Espacio Ciudadano. Un espacio hecho especialmente para usted. Vamos y regresamos.